¡Ey, ey, ey, ey! Las mujeres son, lole, 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 lola ¡Sí, son esplendidas! Las mujeres son, lole, 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 lola ¡Sí, son esplendidas! ¡Qué, qué! ¡Vamos a esto y esa, oh, oh, oh! ¡Ele, la, lole, Martínez! ¡Ey, vivo! ¡Ey! ¡Ve, lo cabarece! ¡Ey! ¡Líbrame a usted! ¡Ve, lo cabarece! ¡Ey! ¡Líbrame a usted! ¡Ole, ole, ole, lola ¡Pastará mi hermano! ¡Ole, ole, ole, lola ¡Qué con cabarece! ¡Pastará mi hermano! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Qué con cabarece! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Contáyan! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Entre acá! ¡Entre acá! ¡Entre acá! ¡Ay, común! ¡Ahí tenemos! Él no lo mantiene, él no es una fiesta Él no lo mantiene, él no es una fiesta El que no trae nada, esto que es la puesta El que no trae nada, esto que es la puesta Del que no trae nada ¡Ven a baje! ¡Ven a baje! Este es el merengue Lo ve, lo ve, lo ve, lo la Este es el merengue Lo ve, lo ve, lo ve, lo la El Saoto Polanco Cuidado si te caes E tu el que está gozando con la mano arriba Me vive cenando a cada momento Y ya estoy haciendo pa' los pensamientos Me vive cenando a cada momento Y ya estoy haciendo pa' los pensamientos Y ya estoy haciendo pa' los pensamientos Y ya estoy haciendo pa' los pensamientos Me vive cenando. Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve Me gané el pecho, me gané el pecho, me gané el pecho Me gané el pecho, me gané el pecho Me gané el pecho, me gané el pecho ¿Qué te parece que estoy pasando a cada momento? Que ya estoy haciendo malos pensamientos Me llevo celando a cada momento Y ya estoy haciendo malos pensamientos Mi piel morena, mamá, y su boquita de miel Me tiene que hacer morir, ¿qué voy a hacer? Mi piel morena, mamá, y su boquita de miel Me tiene que hacer morir, ¿qué voy a hacer? ¡Mamá, y su boquita de miel! ¡Vamos, hecho! ¡Vamos, hecho! ¡Llegó el Valerio! ¡Pues suba la percusión, carriado! ¡Perdón, perdón! ¡Muérdame, padre! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está, poca! ¡Ahí! ¡Ajúdense, muchachos! ¡Que más pendejos! ¡Se fajan esos dos diablos! ¡Cuidado, satánico! ¡Esto es! Llegó el raparito, corazón 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 Música 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 Música